Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Mi Señor y mi Dios, creo firmemente que estás aquí presente. Te adoro y te amo con todo mi corazón. Te doy gracias por todos tus beneficios y te pido humildemente perdón de todos mis pecados. Concédeme tu luz y tu gracia para hacer con fruto esta meditación. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Dulce corazón de María, santos ángeles de la guarda y santos de mi devoción, interceded por mí para que yo haga bien esta meditación. Te ofrezco, Dios mío, mis pensamientos para pensar en ti, mis obras para obrar según tu voluntad, mis trabajos para padecerlos por ti y por la salvación de las almas. Concédeme la gracia de purificar la memoria, refrenar la lengua, mortificar los sentidos y dominar los sentimientos del corazón. Haz que procure obedecer a los superiores, atender a los inferiores, sacrificarme por los amigos, perdonar a los enemigos y dar a los demás el trato que yo quisiera recibir. Concédeme, Dios mío, conocer cuán frágil es lo terreno, cuán grande es lo celestial, cuán breve es lo temporal, cuán duradero es lo eterno y cuán digno eres tú de ser amado con todo el corazón y toda el alma. Te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que nuestra oración pueda agradar a Dios, purifiquemos nuestro corazón arrepintiéndonos de nuestros pecados, recemos juntos el acto de contrición. Oh, Jesús mío, me arrepiento de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno, padeciste y moriste por mí clavado en la cruz. Te amo con todo mi corazón y me propongo nunca volver a pecar. El ángel del Señor de la pasión llevó el cáliz de la fortaleza al monte de los olivos y el Señor recibió del corazón del Padre la fuerza del sacrificio para la redención. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor dijo del alto de la cruz, todo está consumado. Y por su muerte nos trajo la salvación. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La victoria de la redención del Señor brilla sobre el tiempo y la eternidad. Tu amor, Señor Jesucristo, nos abrió el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acuérdate de nosotros, Señor, en tu reino. Y no nos midas según nuestros pecados, sino según tu misericordia. Oremos. Señor Dios, Padre celestial, que nos diste a tu Hijo unigénito para redimirnos por su muerte en la cruz. Haz que se vuelva eficaz en todos nosotros este fruto de la redención. Envía a tus santos ángeles en nuestro auxilio, a fin de que por medio de ellos reconozcamos siempre mejor este grandioso acto de redención. Sigamos siempre más conscientemente la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Y un día podamos agradecerte con todos los santos ángeles por toda la eternidad. Amén. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. En honor a San José, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré esperanza y caridad. Señor, aumenta mi fe. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, aumenta en mí la caridad. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, aumenta en mí la caridad. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Viernes de la tercera semana del tiempo ordinario, acompañemos a Jesús en el Calvario, vía crucis de la unidad. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Todo lo que sale de las manos de Dios creador es llamado a volver a Él. Todas las obras de Dios deben estar unidas a Él como su origen y fin. Cada separación o división entre el Creador y las criaturas y de las personas entre sí va contra el plan de Dios y es una condena a muerte de la unidad. Es el odio de los hombres el que hace que Jesús sea sentenciado a muerte y es su amor divino el que nos atrae a Él y por el que se entrega a la muerte para darnos la vida. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Sed unánimes sintiendo una misma caridad sed unánimes sintiendo una misma cosa. Señor Jesucristo por la palabra de tu Evangelio esparcida por tus apóstoles reuniste una sola iglesia de todos los pueblos lenguas y naciones vivificada por la fuerza de tu Espíritu no dejas por medio de ella de congregar en la unidad a los seres humanos da a todos el Espíritu de unidad en la caridad para que todos te glorifiquen como un solo rebaño unido a un solo pastor maestro y guía Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Señor Pequé ten piedad de mí ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz segunda estación Jesús recibe la cruz en su vida terrena Jesús asumió la cruz de la falta de unidad entre los hombres su propio cuerpo místico es dividido en la medida en que los cristianos no son unidos y vemos que continúan fundándose nuevas iglesias que se autodenominan cristianas y que en realidad sólo causan división y confusión hasta el punto de que muchos no saben ya cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo y cuál no alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz hay un solo cuerpo y un solo espíritu así como sois también llamados en una misma esperanza de acuerdo con vuestra vocación hay un solo Señor una sola fe un solo bautismo hay un solo Dios y Padre de todos que está sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros oh Dios al manifestar la alianza de tu amor la iglesia transmite constantemente la alegre esperanza de tu reino y brilla como señal de la fidelidad que prometiste para siempre en Jesucristo Señor nuestro por esta razón con todos los ángeles del cielo te celebramos en la tierra con toda la iglesia que es tu comunidad de fieles unidos a ti Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Señor Pequé ten piedad de mí ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz tercera estación Jesús cae por primera vez te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo quien trabaja por la unidad debe tener mucha paciencia y caridad trabajar por Dios y padecer por él cuando meditamos sobre el gran bien de la unidad y el deseo claro y fuerte del Señor de que todos sean uno nuestra alma se vuelve generosa este ejercicio es de gran merecimiento y de mucho provecho para el bien de la iglesia alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salud me ha sido necesario escribiros amonestandoos a que os esforcéis en perseverar en la fe que ha sido dada a los santos una vez para siempre Dios eterno y todopoderoso que reúne lo que está disperso y conserva lo que está unido vela sobre el rebaño de tu hijo que la integridad de la fe y los lazos de la caridad unan a los que fueron consagrados por un solo bautismo permítenos trabajar incansablemente por la unidad de la comunidad sabiendo que esta es tu voluntad y tu deseo más íntimo tú que eres no solo en la esencia y tres personas y tres en las personas padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal señor pequé ten piedad de mí ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz cuarta estación jesús se encuentra a su madre te adoramos oh cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo maría es fuente de unidad y de concordia es la madre de la unidad jesús el único mediador entre Dios y los hombres antes de padecer pide al padre que sus discípulos sean perfectamente unidos la virgen maría participa en esta obra por la unidad gracias a su mediación materna desde la encarnación hasta la muerte de jesús en la cruz y en la efusión del espíritu santo en pentecostés jesús manda el espíritu de concordia y unidad de paz y perdón sobre la virgen maría que se encuentra en oración con los apóstoles en el cenáculo alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo y los dolores de su santísima madre al pie de la cruz todos los apóstoles perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con maría la madre de jesús señor padre santo fuente de unidad y origen de la concordia concede que todas las familias de los pueblos por la intercesión de la virgen maría madre de los hombres se reúnan en un solo pueblo de la nueva alianza señor pequé ten piedad de mí ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de dios descansen en paz quinta estación simón sirineo ayuda a cargar la cruz te adoramos oh cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo la unidad exige colaboración renuncia de sí ayuda y comprensión mutuas para responder más al llamado del prójimo en la búsqueda de la unidad no queremos nuestro propio contentamiento sino el del señor cada uno puede ser un sirineo para el otro sea por las obras de caridad o por la oración que contribuye mucho a que un alma progrese en el espíritu de unidad y ame más a dios ayuda que uno reciba consuelo sea liberado de algún peligro o sea inspirado a no causar división por críticas o palabras negativas sino que trabaje para crear un clima de paz y armonía en su contorno alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo y los dolores de su santísima madre al pie de la cruz padre quiero que donde yo estoy aquellos que me has dado estén también conmigo para que contemplen la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la creación del mundo señor haznos instrumentos de unidad en la comunidad tú que en tu encarnación uniste la naturaleza divina a la humana transforma para nosotros cada santo sacrificio de la misa en sacramento de piedad señal de unidad y vínculo de caridad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor peque ten piedad de mí ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de dios descansen en paz sexta estación la verónica enjuga el rostro de jesús te adoramos oh cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo el rostro de cristo en la iglesia es desfigurado por la falta de unidad seamos otra verónica que enjuga la faz de cristo trabajando por la unidad de la iglesia confesemos una sola fe recibimos un solo bautismo y el mismo espíritu santo que es espíritu de unidad seguimos al mismo cristo camino verdad y vida formamos la misma familia de dios y crecemos juntos cuando procuramos cumplir la misma voluntad de dios la unidad plena y perfecta con dios ocurre en la comunión eucarística que es fuente y culmen de la vida de la iglesia la unidad deseada por cristo subsiste imperdible en la iglesia católica alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo y los dolores de su santísima madre al pie de la cruz yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como también nosotros somos uno infunde señor en nosotros la gracia de tu espíritu y haz que fieles a nuestra vocación podamos dar todos el testimonio de la verdad y buscar lleno de confianza la unión de los cristianos en el vínculo de la paz padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal señor peque ten piedad de mí ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de dios descansen en paz séptima estación jesús cae por segunda vez te adoramos oh cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo cada desunión pelea o división hace caer a jesús en su via crucis el espíritu de dios es un espíritu de unión comunión reconciliación y perdón la unidad no es uniformidad sino diversidad armoniosa y legitima en diversas formas de vida espiritual de disciplina de ritos litúrgicos de tradiciones propias de la unidad interna de la iglesia dependen la eficacia exterior y el testimonio de la iglesia ante el mundo alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo y los dolores de su santísima madre al pie de la cruz que todos sean uno como tú padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste oh dios por tu hijo jesucristo nos llevaste al conocimiento de tu verdad a fin de que seamos su cuerpo por el vínculo de la misma fe y del mismo bautismo por él diste a todas las naciones tu espíritu santo fuente de variedad y de unidad que habitan tus hijos de adopción y gobierna toda la iglesia con la plenitud de tu presencia une los corazones por la fuerza de tu amor y haz que en tu iglesia todos sean un solo corazón y una sola alma unidos contigo y con los hermanos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén señor peque ten piedad de mí ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de dios descansen en paz octava estación jesús encuentra a las mujeres te adoramos oh cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo su unión con el corazón de jesús hizo que las mujeres de jerusalén lo acompañaran y sufrieran lamentando tu suerte señor compadeciéndose todos nosotros debemos estar profundamente unidos ante el señor y con el señor siendo uno solo con él de la unión con jesús crece la unión entre nosotros desde el interior fundamentada en la caridad y el respeto mutuo amándonos y ayudándonos los unos a los otros seremos todos aliados en cristo esta unión tiene que ser conquistada día a día y crecer cada vez más alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo y los dolores de su santísima madre al pie de la cruz que sintáis lo mismo teniendo una misma caridad unánime sintiendo una misma cosa nada hagáis por contienda o por vanagloría antes bien en humildad estimando os inferiores a los unos a los otros no mirando cada uno lo que es suyo sino a lo que es de los otros señor que cada sagrada comunión que simboliza la unión de los fieles en ti realice la unidad de tu iglesia y haga crecer el espíritu de unidad en la caridad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor pequé ten piedad de mí ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz novena estación Jesús cae por tercera vez te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo Jesús sufre y cae de nuevo donde hay división y desunión en la comunidad en la vida con los demás es necesario juntar todas las energías para lograr la unidad un solo espíritu una sola caridad una sola finalidad y el mismo objetivo forman la comunidad y la unen en un organismo armonioso y vivo solamente en unidad podemos desarrollar una misión apostólica eficiente alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo y los dolores de su santísima madre al pie de la cruz vestidos de caridad la cual es el vínculo de la perfección y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones en la cual asimismo sois llamados en un cuerpo y sed agradecidos oh Dios derrama en nosotros tu espíritu de caridad a fin de que se hagan un solo corazón a aquellos que creen en ti padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal señor pequeño ten piedad de mí ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz décima estación Jesús despojado de sus vestiduras te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo en su vía crucis Jesús es despojado de sus vestiduras y en la eucaristía de su gloria el centro de la unidad es Jesús eucarístico que en el pan se despoja de toda su gloria divina y se hace pequeñito para volvernos grandes por la unión con él la unidad se alimenta todos los días del sacramento del amor la eucaristía significa y opera la unidad de la iglesia de modo admirable debemos vivir la santa unión con Cristo en la iglesia una santa católica y apostólica la unidad de los hermanos manifiesta la venida de Cristo y de ella proviene una gran fuerza apostólica alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo y los dolores de su santísima madre al pie de la cruz el cáliz de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo el pan que partimos no es el cuerpo de Cristo ya que hay un solo pan nosotros aunque muchos formamos un solo cuerpo pues todos participamos de un pan renueva señor en cada comunión en tu iglesia el don de santidad para que todos los que se glorían del nombre del nombre de Cristo te puedan servir en la unidad de la fe Dios te salve María llena eres de gracia al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Señor Pequé ten piedad de mí ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz un décima estación Jesús esclavado en la cruz te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo el mayor ataque contra la unidad ocurrió con aquel pecado que constituyó el origen de toda separación entre Dios y sus criaturas la obra de Dios une multiplicidad y unidad pero por el pecado el hombre y una parte de los ángeles salieron de esta unión perfecta con Dios el propio Jesús sufre terriblemente por la falta de unidad de las criaturas entre sí y por la falta de unión con él a la infidelidad del hombre Dios respondió con su fidelidad la tensión entre unión y desunión continuará hasta el fin de los tiempos alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor Jesucristo y los dolores de su santísima madre al pie de la cruz o ruego que andéis como es digno de la vocación con que soy llamados con toda humildad y mansedumbre con tolerancia soportando los unos a los otros en caridad solicitos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz por él unos y otros tenemos entrada al padre en un mismo espíritu oh Dios manifiesta en nosotros la fecundidad de tu amor y por la fuerza de tu espíritu renueve la división de los cristianos para que tu iglesia aparezca más claramente como una señal erguida entre las naciones y para que el mundo iluminado por tu espíritu crea en el Cristo que enviaste padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal señor pequé ten piedad de mí ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de dios descansen en paz duodécima estación jesús muere en la cruz te adoramos oh cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo la unión de jesús con el padre provoca en el alma del crucificado una tensión tremenda entre lo divino y lo humano entre la felicidad propia de dios y los dolores terribles de su pasión esta tensión llega a su apogeo en el abandono en la cruz y hasta el momento de dar el último suspiro al al darles su espíritu y entregarles a su madre jesús une a él todos los que tienen fe y amor los alimenta con un solo pan y un cuerpo sacrificado en la cruz haciendo de todos los pueblos un solo cuerpo que es la iglesia alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo y los dolores de su santísima madre al pie de la cruz y cerca de la hora novena jesús exclamó con gran voz el 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 más abacta ni esto es dios mío dios mío porque me has abandonado oh dios que por el sacrificio de tu hijo ofrecido una sola vez en la cruz adquiriste para ti una multitud de hijos da a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor peque ten piedad de mí ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de dios descansen en paz décimo tercera estación jesús es bajado de la cruz te adoramos oh cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo dios quiere que haya un solo pastor y un solo rebaño y une por la entrega de su vida a los hijos dispersos jesús ha establecido la unidad en todos los ámbitos la unión interior del hombre dividido en sí por las pasiones la unión entre los esposos cuyo modelo es la unión entre cristo y su iglesia la unidad de todos los hombres a quienes el espíritu santo une como hijos del mismo padre y que son un mismo corazón y una sola alma todavía es necesario luchar por la unidad de todos ya que hasta la consumación de los tiempos ésta siempre estará en peligro de no ser como dios la quiere alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo y los dolores de su santísima madre al pie de la cruz yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen como el padre me conoce y yo conozco al padre y pongo mi alma por las ovejas oh jesús tú concedes la integridad amas la unidad escogiste para ti una madre toda pura de cuerpo y alma quisiste a tu iglesia como esposa una e indivisa elevado de la tierra con la virgen maría de pie a tu lado juntaste en la unidad a tus hijos dispersos ligados por los lazos del amor por la intersección poderosa de la madre de la unidad infunden nosotros el espíritu de mansedumbre y de paz para que trabajando en concordia apresuremos la venida de tu reino padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal señor peque ten piedad de mí ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de dios descansen en paz decimo cuarta estación jesús es sepultado te adoramos oh cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo la unidad en la señal definitiva de la iglesia de jesucristo confiada al amor de pedro ella es fruto de todos los que están en el amor de cristo y guardan sus mandamientos en fidelidad pues toda fertilidad depende de la unión con cristo la unidad de los cristianos necesaria a fin de que el mundo crea es el deseo más íntimo de jesús que todos sean uno solo como él es uno con el padre al alabada sea la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo y los dolores de su santísima madre al pie de la cruz yo soy la vid vosotros los armientos el que permanece en mí y yo en él éste da mucho fruto porque sin mí nada podéis hacer si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros todo lo que quisierais pediréis y os será dado la gloria de mi padre consiste en que deis mucho fruto y seáis así mis discípulos tu iglesia señor es una santa católica y apostólica continúa rogando al padre la gracia de la unidad de todos los que él te ha confiado y haz que nadie se pierda amén dios te salve maría llena aire de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén señor peque ten piedad de mí ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de dios descansen en paz amén dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén santo 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 es el señor dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo dios mío yo creo adoro espero y te amo te pido perdón por los que no creen no esperan no adoran y no te aman que el señor todopoderoso en su infinita bondad y misericordia nos regale su divina bendición en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén amén